¿Por qué no se los dijo a ustedes? ¿Por qué no se los dijo a ustedes? Loco, yo tengo el capture, yo tengo el capture donde está mi nombre, la de Reiko, está el nombre de todo el mundo, tiraera para fulano y fulano. Mira, loco, yo puse de mi parte ese... Ok, fue tu, fue tu, fue tu, fue tu, fue tu, fue tu equipo de trabajo. Ok, fue tu equipo de trabajo. Fue tu equipo de trabajo que subió el tema. No, ya, está bien, está bien. Pues dale, dale, dale. Solo te digo, solo te digo, cortame, cortame nota, la verdad que sí, Maggi, porque... Ah, pues debes de editar el título. ¿Qué dice el título? ¿Qué me dice? ¿Qué dice el título? Pues su equipo hizo un mal trabajo, debe de editarlo. Bueno, bueno, tú como, tú como artista, tú como artista y músico deberías decirle a tu, a tu trabajo de equipo que de verdad pongan bien las vueltas y que, y que se asesoren bien, ¿me entiendes? Para que no hagan estos, estos malos entendidos. No, está bien, tranquilo, yo, por eso, yo, dime, 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 yo, ni chato, no, chavada, yo, solo dije, me cumplí, pues, yo, solo dije, un, el, 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 el el, 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 el. Está bien, cagado, está bien. Mucha explicación Mucha explicación Sin necesidad Como les dije Nadie puede Con James Woolen Nadie puede Todos roncan por live Por eso, por el otro Pero cuando es hora de hablar el teléfono Y face to face están cagados Dive Dive Peace